Te entregué mi juventud, mi corazón a Ti, Señor Renueva mi corazón, haz en mí Tu habitación Te entregué mi juventud, mi corazón a Ti, Señor Renueva mi corazón, haz en mí Tu habitación Padre, un día cuando mi vida no tenía sentido Cuando el mundo me dio las espaldas Cuando no tenía dónde ir Llegaste a mí Un amor único y puro y sincero Un amor incondicional ¿Por qué no de alabarte? ¿Por qué no de adorarte? Porque tú vives y reinas para siempre Aleluya Un día Un día Un día Un día Un día Tu amor conocí Un día Un día Un día Un día Un día Mi vida cambió Un día, un día, tu amor conocí De aquel día, de aquel día, mi vida cambió Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Te entregué mi juventud, mi corazón a ti Señor Te entregué mi juventud, mi corazón a ti Señor Renueva mi corazón, haz en mí tu habitación Renueva mi corazón, haz en mí tu habitación Más ahora, somos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para anunciar los hechos maravillosos De aquel que nos llamó, de las tinieblas A su luz admirable Vamos, alábale con gozo, alábale con libertad Al Dios que vive y reina para siempre Mira aquí llegamos, desde el corazón de Dios a tu corazón El ministerio evangelístico, el ministerio evangelístico Y adiós, infinito amor Para el Perú y las naciones Alabale con el ministerio evangelístico Y a su nombre, gloria a Dios Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Aleluya! Un día, un día, tu amor conocí De aquel día, de aquel día, mi vida cambió Un día, un día, tu amor conocí De aquel día, de aquel día, mi vida cambió Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Te entregué mi juventud, mi corazón a ti Señor Renueva mi corazón, hace en mí tu habitación Renueva mi corazón, hace en mí tu habitación Todo lo decimos, arriba las manos, arriba las manitos Nunca te olvides de donde Dios te sacó, esa es la clave para nunca volver atrás Te entregué mi juventud, mi corazón a ti Señor Renueva mi corazón, hace en mí tu habitación Renueva mi corazón, hace en mí tu habitación Madre mía, eres esa persona que a quien amo A pesar de mis errores, nunca me abandonaste Nunca me dejaste, oraste por mí Y es por eso que ahora le alabo a Dios Te amo Omar, Francisco Ayala Aguirre Y bendiciones para todo el Perú y las naciones quietas Muchas gracias Gracias.